El futbolista es un compañero de trabajo del entrenador, con distintas posibilidades de ejercer la autoridad, el entrenador está obligado a ejercerla, es una necesidad, y el futbolista a ser destinatario de las decisiones. Y yo siempre insisto con que el futbolista merece, se merece que se lo forme para mejorarlo en su condición de ser humano. Cuando un jugador es sustituido y manifiesta frente a 50.000 personas el descontento por la decisión del entrenador, dejemos de lado la ofensa que significa para el compañero ingresante, porque al compañero ingresante le está diciendo, yo no soy, no merezco salir y vos mereces estar donde estás, porque estar en el banco, ese es el mensaje. Después hay un segundo, una réplica. Yo no digo eso, que saque a otro. Ah, bueno, entonces en vez de ser gol protagonista de esa dualidad y ese antagonismo vergonzoso de sentirte por encima del compañero, ese rol que lo juegue otro. Entonces yo digo, bueno, si el futbolista tiene derecho a decir que el entrenador se equivoca porque lo sustituye, el entrenador tendrá derecho para levantar las manos diciendo, mirá este burro cuando erró un gol el delantero. O tendrá derecho, entre comillas, a decir el gol fue por culpa del arquero. Entonces, ¿qué grupo sólido se puede construir si los futbolistas argumentando que tienen 200 pulsaciones rechazan la decisión del entrenador o el entrenador pone en evidencia que el jugador se equivocó? Yo tengo dos fotos que las tengo, ¿no? Está minuto 90 de un partido que, no voy a decir el club, el Real Madrid va ganando 8 a 0. Y los del banco hablan así. Y yo digo, miércoles, 8 a 0 y tienen que hablar en secreto, qué raro, dije yo. Pero eso a mí no me parece ni bien ni mal. La televisión al 95 segundos muestra a un chico vestido con la ropa del Real Madrid diciéndole al de al lado así. ¿Qué quiere decir eso? Que la imitación, el ejemplo, es absolutamente invasivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un jugador se enoja por ser sustituido, lo que debemos hacer es que él sienta que eso le va a generar exclusión social. Porque está mal que haga eso. Porque si él hace eso, los entrenadores podemos manifestarnos en contra de sus errores. ¿Por qué los entrenadores no lo hacen? No porque tengamos otra calidad humana. Porque duramos dos segundos más y hacemos eso. ¿Me entiende? El futbolista siente que si hace eso, no pasa nada y eso le da jerarquía. Y el entrenador dice, si yo hago lo que siento, duro un partido más. No es lo mismo disciplina y respeto. Respeto habla de horizontalidad. Disciplina habla de verticalidad. Y la verticalidad en el fútbol no funciona a largo plazo. Funciona a corto plazo. El día que se le va el poder, usted ya no puede hablar más, porque lo que usted dice solamente tiene valor si hay poder. Y respeto tiene valor siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde mi punto de vista. No admitir los comportamientos que a una persona lo hacen peor, tiene que sentir que es peor persona. ¿Me entiende? Porque no se puede convivir si no. ¿Cómo vamos a convivir con un compañero de trabajo que pone de manifiesto que yo me equivoco? Yo no quiero. Porque tampoco quiero poner de manifiesto que nadie se equivoque. Pero también en la pasión. Estar apasionado por lo que uno hace y a través de esa pasión compartir. Lo único insustituible en el fútbol son los espectadores. No los espectadores, los hinchas, los torcedores. Que no es lo mismo que ser espectador. El espectador tiene una relación de placer visual con el juego. El hincha, lo que pasa en la cancha le repercute en el cuerpo. Y eso no es lo mismo que ser espectador. Cuando uno se profesionaliza, se pone un barniz que no deja que las emociones lo invadan, porque necesita la frialdad y el cálculo para tomar decisiones. Y yo extraño eso. La emoción es la capacidad más importante del entrenador. Entonces la emoción es la clave del entrenador. y es muy difícil convencer si uno propone algo en lo que no cree a muerte. Entonces, claro, después sale una frase que está en el medio. Mezclar lo que uno siente con los jugadores que tiene. Yo soy extremista y creo que esa es una tarea para la que no tengo la sabiduría indispensable. Entonces yo, mis equipos, yo dirijo según lo que siento. Y si el que dirijo no se logra adaptar, lucho para que se adapte, para poder proponerle aquello en lo que yo siento. Gracias. 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 Gracias.